¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si tenemos notas del parche de mitad de temporada, como ya sabéis, como en cada temporada Pues a mitad de temporada, cuando llevamos un mes y pico, un mes y algo de temporada Pues siempre meten unos cambios de balance que en este caso, pues aquí los tenemos de esta primera temporada Comandisforge, donde pues en este caso tendremos ufeos, nerfeos, operadores, habilidades, armas, etc, etc, ¿no? Así que pues vamos a echarle un vistazo, ya sabéis que un like y una subordinación se agradece muchísimo a mis amigas Y nada, vamos a darle caña A ver, lo primero que todo, el tema este de los... bueno, de qué operador se escoge más, qué operador se escoge menos No nos solemos parar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto en un futuro siempre cuando me apetece y cuando me sale a mí un poco de los cojones Lo comento en vídeos aparte, ¿vale? Cuál es el meta actual, aquí lo estáis viendo, de atacantes, de defensores Cuál es el defensor que se escoge más, cuál es el defensor que se banea más Ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, como digo, eso lo dejamos para otros vídeos Si me apetece hacerlo, que también pues hay muchas veces que no me apetece, coño, las cosas como son Bueno, maravilloso, aquí lo tenemos, perfecto Equilibrio de agentes, vamos allá Vale, tenemos un pequeño bufeo a lo que es la habilidad de capital Que bueno, aquí veis capital porque lo tengo traducido, lo de siempre, ¿no? Dardo de humo, para la ballista de capital, no para el fuego Dardo de humo, quiero dejarlo claro, ¿eh? Porque no hay uno que me dice No, Pablo, ¿y por qué el fuego se va antes que el humo? A ver, amigo, esto es solo para el humo, ¿vale? Duración aumentada de 9 segundos Que es a lo que en este caso duraba o a lo que tardaba en irse el humo decapitado A 11 segundos Es decir, tarda 11 segundos desde que toca e impacta o se abre el humo decapitado Tarda pues 11 segundos en irse, básicamente La explicación del por qué han hecho esto El dardo de humo y el bote de humo comparten efectos visuales y utilidad Por lo tanto, lo natural era normalizar su duración Bueno, no comprendo mucho la justificación Pero sí entiendo que lo hagan, cosa que me gusta Así que bufeo para la habilidad decapitado Para, en este caso, la ballista de solo humo decapitado Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos más cambios para Kazkan En este caso, cuando, bueno, la traducción ya lo sabéis Para la 9x19 Este arma principal realmente no es un fusil de asalto Es un subfusil que antes, pues bueno, en Kazkan, amigos y amigas Tenía la mira 1.5 Pues ahora nerfeo para la 9x19 Un arma potente, un arma bastante considerable Como la que vamos a comentar ahora a continuación Que le quitan la mira 1.5 Es decir, ahora Kazkan, la 9x19 de Kazkan Solamente tendrá las miras de corta distancia ¿Vale? Kazkan cuenta con un kit altamente letal Que le da una gran variedad de formas de matar a sus enemigos Completamente de acuerdo Al eliminar la mira 1.5 de su arma Deberá tener más cuidado en los enfrentamientos directos Y depender más de su utilidad Me gusta, es una buena justificación Y a diferencia de esta Esta sí que es cierto Que la entiendo completamente O sea, me gusta esta explicación Que han dado esta justificación ¿No? Bueno, nos vamos a Oryx Amigos, esto es un cambio brutal ¿Vale? Esto es un cambio brutal Ya estáis viendo lo que es O sea, esto es un cambio brutal Esto es un cambio como que Vas a tu casa Con unas ganas brutal De, yo que sé De ver a tu hermano O a tu madre O a tu padre Y no está ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no te han dicho nada No sabes dónde está ¿No? Es, 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 esa tipa Ese tipo de, de sensación Es cuando te vas a Quieres jugarte una partida al R6 No puedes jugártela Es ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no? Bueno, a ver Mmm, no sé lo que estaba diciendo Oryx Amigos, amigas Le quitan para la T5 La mira 1.5 del arma O sea, yo me cago en mi puta madre Quiero decir Este arma Oryx Últimamente se está utilizando muchísimo Como drummer Principalmente porque la T5 Es una de las mejores armas del juego Pero sobre todo Porque tenía la mira 1.5 Para la gente que no se acuerde Esto también fue algo bastante impactante En su día Cuando le metieron a Lesion Estamos hablando de Lesion Que tiene el mismo arma Bueno, pues Para la T5 de Lesion También En este caso Tenía esta mira 1.5 Efectivamente No tardaron mucho tiempo En quitársela Por el hecho de que es un arma Tan sumamente Eh... Putamente buena O sea No tiene ni puto sentido Este arma Lo buena que es Por su cadencia Por su poco retroceso Por la cantidad La cantidad de balas Que tiene el cargador Ese tipo de cosas Pues Bueno En este caso Con Oryx Han hecho lo mismo No han tardado mucho En quitársela Ahora que Oryx Se está utilizando mucho más Y se han dado cuenta De que Oryx Pues con la T5 Y con mira 1.5 En Jesucristo Le quitamos las miras 1.5 Bueno Pues nada Pues no está mal Ahora la T5 de Oryx Se queda exactamente igual Que la T5 de Lesion Es decir Solo con miras De cercana distancia De la madre Me encanta esta traducción Es increíble Bueno estamos hablando de Wamai Amigos y amigas Para la MP5 de Wamai No es la MP5 Hay dos tipos de MP5 Está la MP5 de Dog Que está la MP5 de Melushi Pero luego está la MP5K Que es la MP5 más cortita Si os dais cuenta Si comparáis MP5 La MP5K Que es la MP5 Que también tiene Mute Es un poquito más cortita Que la MP5 Que tiene Melushi O que la MP5 Que tiene Rookie En este caso Dog también Entonces bueno Para la MP5K Se le añade la mira 1.5 Esto me pone bastante gachón De inclusión A ver En verdad No tiene mucha importancia Pero si que es cierto Que cuidado Con estas No os creéis De que Que le metan una mira 1.5 A un arma No es poca cosa De verdad Que le metan una Que esta arma Tenga la mira 1.5 Ha hecho Que Oryx Se utilice tanto Como se utilizaba Estos últimos días Estas últimas semanas Estos últimos meses ¿No? Cuidado con esto Porque son pequeños detalles Que Oye No está nada mal No está nada mal No se Ya os digo Que Vamos Que no os extrañe Que me veáis Jugar últimamente Con Wamai Porque le haya metido Esta mira 1.5 Quiero decir Lo veo algo Bastante Bastante normal Porque a mi Bajo mi punto de vista Me gusta muchísimo más La mira 1.5 A miras de cercana distancia Que habrá gente Que no Obviamente Pero a mi Me encanta la mira 1.5 Y creo Que le añade Aunque le quiten Una mira 1.5 A un arma Creo que es un cambio Bastante importante Que se tiene que tener en cuenta Y que yo entiendo Y sé Que la gente que lleve tiempo Jugando este juego Pues se dará cuenta Y me dará la razón La razón Perdón De que Pues es un cambio Importante Realmente Tachanka Lanzador sumica Estamos con el lanzador De Granadas De fuego No bueno Estamos con el Sí Con el lanzador sumica Al final con la habilidad De Tachanka Munición Los proyectiles Se aumentan De 14 A 20 Es decir Ahora Vamos a tener Más munición Simplemente Y en este caso Tamaño del cargador Se reduce De 7 A 5 Bueno Un pequeño Feo para Tachanka No está Nada Nada mal Pero cuidado Con esto Porque yo aquí Me hago un poco De caca encima Por el hecho De que A la 9x19 De Tachanka Recordemos que El armamento De Tachanka A día de hoy Como arma principal Siempre se ha utilizado Desde que le hicieron El rework En este caso La metralladora De Tachanka Y como segunda Arma principal Tenía la 9x19 Que es el arma El subfusil De los rusos Que ha tenido siempre Kazka Y que tiene a día de hoy Como arma principal Bueno pues A este arma Amigos y amigas Le añaden Mira 1.5 Y le añaden Mira 2.0 Bueno yo me hago No sé Doy 50 volteretas Cuidado con esto Porque Esto es una puta barbaridad Le han metido Es que esto va a ser Una puta locura O sea Quiero probar esto ya No sé cuando mete Estas notas del parche Por cierto Tardarán poco En meterlas Las han anunciado Hoy de manera oficial Así que no creo Que tarden mucho En Como digo Implementarlas al juego Pero ya os digo De que Cuidado con esto Porque Bueno Cuidado con esto Porque Esto puede ser Algo bastante Impactante A ver Que pasa con esto Estamos viendo Bueno El tema de las distancias De la habilidad Lo mejor Lo que tarda cada una Bueno Esto es increíble No Equilibrio de armas Cañón ampliado Estadísticas básicas Bonificación de daños Se reduce del 15% Al 12% Pues me cago en mi puta madre Si antes no notaba Ahora voy a notar menos Tú Que barbaridad Esto sinceramente No lo entiendo O sea Si bueno Lo del tema Si Lo del tema De los metros Lo del tema Del efecto Bueno Está bien Un poco habilidades Comparan la habilidad De Goyo La habilidad de Smoke Con la de Tachanka Que bueno Tienen un Un final Pues parecido ¿No? Por así decirlo Pues no está mal ¿No? Y estas son las notas Del parche Amigos La verdad Espero que os haya gustado O sea Tampoco tenemos muchos cambios Las cosas como son Llegarán dentro de poco Lo que os digo No creo que tarden mucho En implementarlo Diría que incluso Para esta semana O para la semana que viene Supongo que ya estará Disponible en el juego normal A día de hoy Supongo que estará Los TNC server Disponible Solo para la gente de PC Así que nada Poco más Tengo que deciros Gracias por estar Gracias por ver el vídeo Suscribiros Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Dejadme aquí abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Chao Chao Adiós Chao